Y para promo éxitos, solo éxitos, Alfredo Jamanca En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muerto ya para qué, de muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Si he sido yo no lo supo, con quiénes más he querido Pero sé que algún día, se acabará tanta molestia Si acaso me llega el destino, de partir ya de este mundo A nadie molestaré, a nadie bendigaré Ay, todo se ha de quedar En vida vienes de amar, Cholita Porque después de muerto, de nada te servirá Corazón, secreto En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muerto ya para qué, de muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Y cuando vaya Cholita, al cementerio querido Y me halles en una tumba, no vengas por mí a llorar En vida hubiera querido, que llores por mi cariño De muerto ya para qué, de muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Mi vida hubiera querido, que llores por mi cariño De muerto ya para qué, de muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Música Música Si hoy tan lejos te encuentras cariñito Por tu día, por tu día, que lo pasas muy feliz Aunque larga la distancia, cariñito Te llevo en mi memoria, no me olvidaré de ti Aunque larga la distancia, cariñito Te llevo en mi memoria, no me olvidaré de ti Por tu día, felicidades Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades En tu día, te deseamos muchas felicidades ¡Privados! Música 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 Música